Hola como esta gente de Youtube, hoy les vengo con un video un poco diferente XD, ya tengo locuendo XD y más XD, solo lo hago por un tiempo hasta que tenga micro, tengo otros juegos como los Sims 1, 2 y 3, Ictazan Andreas con mods nuevo, bueno eso es todo. Gracias por ver el video.